A mi no es una mierda, pero me gusta El primer castellano es el sentido de B, y se me hace mal El es de Lancio, pero el... Ha hecho botón check y por hacer botón check tienes que hacer ahí y se me hace mal Y lo de la maldición del castellano No, el primer castellano se cumple siempre Osea como te ponga a hablar de la partida, yo creo que ha cagado Yo creo que ahora está viendo la ventaja Pero bueno, por ahora Damos por parte del Toni Primera que lo cumple, lo puedo tomar El chaval en la seda, hace que se vea el mágico modo que es la persona ¿Veis esto? Ah, mire que cerró de nombre ¿Tú que eres? Duras declaraciones Pero bueno, por ahora Damos por parte del Toni Pick que se tiene un poco guardado Un pick que se tiene guardado Porque veíamos, ¿no? Que cocodrilo poco a poco se le estaba atascando Y por ahora, 113 de ventaja que tiene Hasco a su favor Y Toni, que por ahora parece que en el borde se está sintiendo cómodo Así que a ver que tal será la partida Porque estas son las primeras impresiones de este primer minuto de partida De la primera partida de un Best of Vibe De un posible Razer De un posible Razer Osea, aquí queda todo Naruto entero Me encanta que la final de otra vez la primera que la de mis jugadores Y ahora ha sido cómodo y que Toni ha jugado ahora Es que esto al final demuestra la consistencia de los jugadores Osea, esto al final demuestra realmente que Toni Bueno, había habido un muelle por parte de Hasco Al final eso demuestra, ¿no? Que realmente Hasco aunque pierda una ronda arriba siempre te lo va a encontrar en la última ronda La consistencia que tiene Hasco Aunque pierda siempre va a estar por arriba Y lo mismo pasa con Toni Toni remándose todo por la parte de arriba Con apenas mucho esfuerzo Como quien dice Así que bueno Estos dos titanes que se disponen siempre a pelearse Ya que Kota no está Madre mía Que bonito por parte de Toni Mucha ración Si Pues pienso que Daubus por parte de Toni Pues le está funcionando Trae una cosa ahí sorprendentemente No era para nada Alguna broma o algo Sabemos que No era un hómino que Toni realmente traduce a la dama Irónicamente Si no Irónicamente Si no Yo era más de juego con él Online Y eso ahora mismo está teniendo ventaja Que esto es 4 Está funcionando Uyuyuyuyuy Osea ese Charso también Cuidadito Porque ahora Hasco También le buscaba la tramita Entre el atmas Y la bolita Se da un pib Se perp Si está funcionando Y ahora jugando Al borde Que es precisamente Lo que le gusta es jugar Hasco Pues se la está volviendo en Toni Es que ahí no vas a seguir Y quizás justo un poco desconcertado También Porque Al menos yo con la mentalidad del Cardoon No Pero no de Davos Y bueno Toni fue la ventaja del 2-2 Uy Casi hasta la trama de Me la conozco literalmente Por ver así Y de la gente en trama Y nada Me ha vuelto Un chancho Osea Osea También no lo hagas con crecer Osea Le ha empezado la partida un poco Mal en Toni Pero se ha conseguido adaptar bastante Cuidadito ahí también Le está creciendo muy buena presión en el borde A Sonic Sabemos que este Realmente Sonic no tiene excesivamente Machas malos Este es uno de los que si se le suelen Atragantar un poco más El albastro de Sonic No va a ser suficiente Sonic ahí cargando bolas mientras puede Sabemos que ese chancho Es lo que prácticamente le está abriendo las puertas A este set Un casco Con la Con la mentalidad que tiene que tener realmente de Buda Con Es un macha Que Ya veíamos como en el tipo 4 Tropical 2 Que hace ya un año Carca era El que le echaba de Winners Si Carca le ha hecho de Winners a Hachos Decidamente Y Y Es que son machas ya como tal Sonic también No tengo mucho idea Creo que nada está un poco eso Es especialmente favorable para Sonic En plan Puede ser IV o incluso ligeramente para Samu O sea Realmente está Pero creo que no es como tal favorable para Sonic Así que Oye También el factor macha puede ir a lo mejor Realmente Hay uno de los machas que a Sonic Se le atraganta un poco Por el hecho De que Samu no tiene que acercarse a Sonic Y por el estilo le gana a los de Pindas y demás Entonces Por ahora Sabemos que Que Samu Está haciendo bastante bien con los de Donbis Que lo cual le frena ¿no? Ese Es Pindas Ese Approaching Así que 126% que tiene ahora Hasku Y ahora parece ser que está bastante mal la partida La desventaja de Samu que también es bastante mala Así que Se pone ahora Bastante igualado Parece que Hasku se está agarrando a ciertos hábitos malos de Donbis O simplemente Ese PlayStation Que quizás no tenga el todo definido el personaje Pero yo creo que como primera toma de contacto para el macha Cuidadito Baiteo que le acaba de hacer Denty Jump A Grava Ese Astro que le mataba finalmente a Hasku Como primera toma de contacto de este personaje en torneo Contra un titán como Hasku Madre mía Vaya Beto le ha hecho ahí a pegarse al tito y luego ha hecho el tío Y nos hace súper bien ahí Tony Porque decíamos Tony demostrando que no es un personaje de broma Que no está jugando por tu acto No sé cuándo que tal Que se lo ponemos a Samu A Damu Y yo no se verá si Hasku Quierrá cambiar a un Un Alucino o un Mad incluso Pero tiene por ahí también Últimamente en Rack Ahora lo comprobaremos No, no creo que Hasku se Yo creo que Hasku no se va a cambiar ¿Crees que no? Yo diría que no Yo diría que Efectivamente Se va a cambiar Alucino Pero Yo pensaba que no por el hecho de que A ver Le ha ido bien al final Ha tenido algo en lo que agarrarse ¿Sabes? Entonces Pero sería que el macho era difícil Claro No es el macho que más desearía tener Claro Es cierto que Con Lucina tampoco es de las más Más favorables que pueda llegar a tener Lucina Por eso te decía Que realmente no sabía yo Si le iba a rentar el cambio de personaje Así que a la hora de ver Si Hasku realmente lo demuestra Que estaba en lo cierto Con quien esta era la mejor opción ¿No? No, no De hecho de eso Lucina tampoco ha echado del todo un buen macho Pero O sea Lucina tiene ese disto inter Con el que te puede punizar Aquí estamos viendo De hecho Creo que no tiene Samu Si tenía Samu De hecho se lo ha guardado mucho Pues cositas como esa Ya con eso es simplemente Puede mejor Claro Claro O sea El juggling de Lucina Y los que estáis evidentemente mejor El de Sonic Si Y al final Lo que si sigue viviendo Es que aunque tenga ese disjoint Del neutral Realmente no le supone tanto problema Porque la La distancia que te marca Samu Es tan alta Que el disjoint del principio No le daría tantos problemas Habíamos hecho este mismo Muy buena balota de Hasku Para llevarse La primera stock Con Tonic Y por la partida Que se le pone De cara a Hasku Parece que estaba en lo cierto realmente Si 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 No El talento mucho mejor Que con Tonic Y fuck Con tanta ventaja Por parte de Hasku Creo que me tiene sal Sirio Es eso En plan Con Lucina puede Darle mejor Puede ser en tema del counter Con el api No 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 se Se nota Se nota Se nota Esta mas comodo Se nota Sin ningun tipo de duda Vaya Se le ve bastante Su salsa Como se modera decir Ya que Todavia conserva su primera stock Estaba bastante Porcentaje Ya Para ser Samu Podemos matarle Con un buen aereo pillado Un poquito al borde Y por ahora Tonic Que poco a poco Va subiendo porcentaje Y el neutral B Que le pilla el escudo A Tonic Y le va a mandar A su ultima stock Asi que bueno Parece ser que Darle se mueve un buen pick Para ese Sonic Pero contra Lucina No le va tan bien Eh Contra Lucina no le va tan tan bien Yo no les quiero No dejar tener mucho dinero Que ahora Y esta la pierna acaba perdiendo Tonic Que cambia El Gabi Un Gabi Un Gabi Si No se Yo creo que Que El problema que realmente Tenia Tonic Era el Sonic Era el Sonic Era lo que realmente Se atragantaba contra su carruin Veamos que en fin No estaban prácticamente even Aunque es bastante desagradable Para el carruin Pero el que yo creo que Realmente le daba tantísimo problema Era Sonic Era Sonic Por lo que el Dalsamu Iba especialmente para eso Para el que no se ha quedado Para el que no se ha quedado Para el que no se ha quedado El Sonic El que yo creo que Es que Ha vinido a matar El 64% Desde abajo del borde Y a ver que tal A ver si consigue Tonic una conversión rápida De 50% o algo Y para llevarse a la partida ¿No? A ver Por ahora Tonic Cual lap ha pegado En esta última stock Que tiene Últimamente lo que ha comentado Una conversión bastante bonita Para meterle En desventaja El Graf Que muy fea Eso va a suponerle bastante castigo Porque ahora va a tener Problemas para landear Cuidado el borde Ahora Hasko Empegaba muy bien la opción Y va a salir a buscarle El Bucker Para castigar la Carga de bola Ha cometido ahí un pequeño Misimpunkeo ¿No? Diría que no Diría que no Diría que no Misimpunkeo Si no Hago hace un demasiado precipitado Hasko Yo creo que quería Yo creo que lo que quería Hacer B-Reverse No ha salido B-Reverse de hecho Lo que pasa es que A lo mejor no quería hacerlo Pero no es un B-Reverse Te refiero En plan Que haga Samus así En plan Que haga Samus Es un B-Reverse De la otra parte Ya Ya Yo creo que quería eso Igualmente Ahora va a ser 1-1 en el marcador Así que a ver Tonic Porque ahora Se disputa la elección del escenario Lo cual va a marcar bastante En la partida Veremos a ver En que termina esto ¿No? Si sigue siendo Sonic Se alucina por parte de Hasko Si el Tonic Cambia A K-Rule Por ahora Lo que si sabemos Es que va a ser PS2 Donde se va a disputar La próxima partida De este 1-1 Que llevan En la Grand Final De este Wigley Ya número 12 Poco a poco se aproxima ya A las 20 decenas Que prácticamente tuvo el level up ¿Eh? Si No Creo que fueron 19 9 9 Vale Hasko se ha decidido por Sonic Y... Llegamos un tipo de armas entre esta Wigley Si Si De hecho si Llegamos... A lo mejor si llegamos a los de... A los de Cadiz Porque de Cadiz hay muchos Wigley que han tenido que suspender Por falta de proximal Por falta de proximal La arma de Tony La mítica arma de Tony saliendo a pasear Vamos a tener musiquita Environment Noises De fondo De fondo Por ahora bueno El Tony Dice... Ah... Ha cambiado su carrul Ha cambiado su carrul Ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado Bueno ¿Por qué te miras a ninguna de las armas de las mainmails? Porque... Me dijo una vez que era para el barso ¿Para eso? Si Una vez me dijo que era para eso No sé si será... El caso Pero bueno Por ahora Hay ambiente... Hay ambiente de fondo Yamika Por ahora 70% para ambos jugadores La run que la verdad está yendo bastante De hecho la confirma ahí La DI por parte de Hasco Que le hacía que no confirmase el combo Va aquí con el que se ha necesitado Al inframundo Hasco intentado también ahí Buscarle el queso Y el queso que le va a intentar meter ahí Con el ner a Aper A Aper Otra vez Cuidadito Ner de Carrump Que sabemos que tiene otra ventaja La corona de vuelta Que no va a policiarle Y el up throw en plataforma Que no hace todavía suficiente Para girar Es pedir que con esta le mata De... Prácticamente Más de la mitad del escenario Y la cosa es que quitarlas a Haku Y... Bueno Como he hecho No No va a ser la muy experience En este caso Hasco ahí buscado el backer Muy bien es fácil Dado por parte de Tony Para no comérselo Y ahora Al entrar ahí con el trabuco ¿No? Solver No va a ser todavía suficiente Hasco lo esquivaba La corona que le deja entrar En el escenario Por su casa Sin ningún tipo de problema Hasco ahora buscando de las suyas 184 El cocodrilo Huella que no le va a dar Pero... Madre mía Lo que pesa Karun Que no se va a morir todavía Impresionante Uuuuuh El Haku ahí no llega Es una muy rentable Que hace el Shippido Que se acaba de hacer de 524 Osea... Tiene la cinta de verdad Madre mía Que se saca la cinta de... No se donde va Es una locura Lo que acaba de conseguir Osea... Realmente una stock entera de ventaja Aunque sabemos que estas cosas También a Haku le motivan Le ponen modo anime Le ponen modo prota Y le ponen a Haku Osea que por ahora vemos aquí Haku se ha frenado Porque... Quiere venir con todo el momento Que llevarse con stock Pero amigo mío Tony Que también tiene la suya Aquí para parar al... De la chistera tío De la chistera tío De la chistera completamente Es un mago Es un mago de... De la conversión del Karun Y de todo lo que quiera de este señor eh Si... 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 Mientras estaba la alarma del Tonic de fondo, ¿eh? Sí, sí, sí. La alarma aquí ambientando el momento tan tenso que estamos viviendo. A saltar. ¡No! Tío, eso tiene que ser un clip. Eso tiene que ser un clip. Alcú que grita de dolor otra vez. Me ha doliado hasta a mí. ¡No! Alcú que va... ¡Segundo de mis impulsos! ¡No me lo pierde! Va a pagar la alarma, cabrón. ¿Eh? Va a pagar la alarma. ¿Qué ha asesinado? ¡Ha sonado! ¡Sigue sonando! No me puedo creer. He tenido todos mis impulsos. ¡Increíble! ¿Sabes los juegos de Sony en 3D cuando se muere Sony porque se cae? ¡No! ¡Ponetra el 21! No me puedo creer los dos mis impulsos que he tenido. Va a pagar la parcura, tío. ¡Ey! 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 Tú miras de mi set contra Ditto y miras los mis impulsos que he tenido yo también. Y esa que ha hecho te puede poner más modo... Más... Más... Más fuerte. No. ¿No? Me pone en modo me cago en mi vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa aquí? Me cago en todo. ¿Qué pasa aquí? Me cago en todo. ¿Qué pasa aquí? De buena simulación. Yo cada día estoy más seguro de ellos, eh. ¿Qué buena simulación? Cada día... Cada día, tío, se me pone problemas más duras para... Para... Para llorar. Pues ponerme ahí en plan... Voy a echarme una serie, pero yo quiero jugar... Quiero jugar corriendo. No lo sé. Igual un poco cuando hemos ido tomando el café, ¿no? Pero bueno. Eh... 2 a 1 va por ahora. Ahora... Tonif Hasku, el marcador de la Grand Final. Sea respetuoso con los teos. Deja que el lore ocurrir y que gane Tonif. Así estupamos un poco antes. No, ahora va a ser 2-2. Va a ser ahora PS2. Espero que... Que no sea así. Yo no me ha puesto nada, pero espero que no sea así. Tonif que sigue con su carrul, con su personaje de confianza. Y Hasku está pensando... Y Hasku está pensando... Y Hasku está pensando... Y Hasku está pensando... No creo, no. Nah, Martín es broma. Se viene otra vez Lucina. Lucina de Hasku. A ver qué tal se le da ahora en este caso. Pero bueno. PS2. Escenario... Bastante neutral. Eso es lo que se puede decir. Así que... Si, por la cámara. Por la cámara. Es Asku está abajo. Un ablazón dentro que cabe normalita. Por arriba igual de corta que FD. Por los lados un poco más corta, debe decir. Pero bueno. Por ahora partida que se va a tener en el mismo transcurso. Que suelen tener las partidas de ambos jugadores. Bastante igualadas de primera. Así que quien empieza a primer atraco. Como podría ser perfectamente la seta que preparaba el cocodrilo sevillano. Una de esas setas va a ser la que realmente empieza a poner la batuta. Y en contra uno de ellos. Madre de dios. Madre de dios. Madre de dios. Madre de dios. Además que se ha posicionado perfectamente conforme la DI de Hasku. Para combar con el upper. Ha sido una pelu... Bueno, 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 bueno. Y le da igual. O sea, literalmente el castigo que ha sufrido ha sido un aereo iner. O sea, que realmente no ha sucedido tanto. La corona que se la va a quitar Hasku. Se la va a perder. A Hasku la corona le va a volver de vuelta. ¡Está! ¡Uy! 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 La corona que la ha recuperado por Bluetooth. Porque yo no he visto la mano agarrarla. ¡Uy! Ya, ya. No, no, no. Me da por la antena. ¡Uy! El segundo es en base. A ver, es el missy pull por completo. El downbeat por ahí. Random. Que Tony no lo suele soltar. Parece que huela. Y el leuta al beat con Madre. Y ahí por parte de Hasku. Tony me está. 2 a 1. Eh, marcador. De este set de Grand Final. Eh, cuidadito porque se puede venir aquí el 3 a 1. O sea que esto lo estoy diciendo tío ahora mismo. Está haciendo muy loco realmente. Está haciendo muy loco realmente. Está muriendo por la cara tío. Uy. No por la cara. Me explico. En plan que se saca la kill no sé de dónde la saca. Tiene la chistera tío. O sea que es la mochila tío. Yo cada vez estoy más seguro de que Tony fue un mago realmente. Tiene una mochila y dice toma tío. Es Doraemon tío. Es Doraemon tío. Se saca los abs de donde quiere. Se saca la kill con fire de donde quiere. Se saca la kill con fire de donde quiere. Completamente tío. Completamente tío. Completamente. Que tú de Hasku matar y te mata. Que se me alegra. No me lo puedo creer. Hasku murió demasiado gimnasio. Me afectó a los visiting pools. ¿3 a 1 el marcador para Tony? ¡No me lo puedo creer!